Es una de las decisiones más difíciles porque sabemos el impacto que tiene el aumento del boleto colectivo en el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, de los estudiantes. Es obviamente una decisión que a nadie le gusta tomar, es una decisión que si ustedes me van a elegir a mí, seguro que no la tomaría porque no es una voluntad nuestra tener que avanzar en un aumento de este tipo. Pero bueno, lamentablemente el contexto económico en el que nos encontramos sumergidos, luego de las decisiones que se tomaron durante el último año, el año 2023, que repercutieron de forma muy negativa en la estructura de costos del servicio de transporte colectivo, bueno, fundamentalmente como consecuencia de la inflación que se desbocó luego de las medidas de Sergio Massa y Alberto Fernández, sumado a la quita de subsidios a nivel nacional, nos han puesto en una situación sumamente compleja a los concejales de tener que decidir un aumento del boleto en los términos de las ordenanzas vigentes en la materia de concesión del servicio de colectivos. ¿Cuánto salía y cuánto va a costar hoy el boleto único que es el boleto base? Correcto, bueno, la tarifa que tenía hasta este momento, bueno, la sigue teniendo todavía, es de 365 pesos y luego del aumento que se votó en el día de ayer, va a pasar a costar 600 pesos una vez que impacte en el sistema sube, o sea, esto no es algo que va a repercutir inmediatamente en el costo del pago de la tarjeta cuando uno paga, digamos, en el colectivo, sino que hay que esperar el procedimiento administrativo respectivo y seguramente esto empiece a impactar dentro de 15 o 20 días, ya ha entrado en el mes de abril, a la nueva tarifa de 600 pesos. Han entrado numerosos pedidos de materia de transporte referida al cambio de recorridos, a la línea 9A en particular que se dio de baja, a cuestiones atinentes, específicamente a los subsidios, a pedidos de las líneas de colectivo que hoy ven inviable continuar como están hasta ahora, de fusión y de transferencia de líneas. Entonces, todo esto nos obliga a nosotros a reconocer que hay un problema, esta es una gestión nueva, lleva 90 días, pero evidentemente vemos que hay un problema, nosotros como Consejo Liberante lo reconocemos, por eso se aprobó ayer el proyecto presentado por el justicialismo de reconocer la emergencia y solicitarle al intendente que avance las medidas que considere pertinentes para dar una resolución pronta a todos los problemas que se están planteando, que ya te digo, son mucho más que la tarifa, es mucho más complejo.